Esta canción a mi me gusta y la repito y la repito porque dice santamente lo que yo quiero decirte Siempre he sido un poco torpe para expresar mis sentimientos pero esta canción hermosa te dice todo lo que siento Te amo, te amo, te amo, eres todo en mi vida No puedo evitarlo, te llevo en el alma prendida Te amo, te amo, te amo, eres una mentira No puedo evitar un amor sin medida Y este es un amor diferente que ya no se ve en otra gente Este amor me engaña, me miente, este es un amor diferente Te amo, te amo, te amo, eres todo en mi vida No puedo evitarlo, te llevo en el alma prendida Te amo, te amo, te amo, eres todo en mi vida No puedo evitarlo, te llevo en el alma prendida Si la fuerza de los mares se compara con las ganas De besar tu dulce boca y de acariciar tu piel Te amo, te amo, te amo, eres todo en mi vida No puedo evitarlo, te llevo en el alma prendida Te amo, te amo, eres todo en mi vida Te amo, eres todo en mi vida ¡Adiós! Esta es mi canción favorita, te la dedico con el alma Para que sepas que en la vida, nadie como yo te ama La compuso un gran poeta, con amor y sentimiento Hoy se la robo y te la canto, para decirte lo que siento Te amo, te amo, te amo, eres todo en mi vida No puedo evitarlo, te llevo en el alma prendida Te amo, te amo, te amo sin una mentira No puedo evitarlo, te llevo en el alma prendida Y este es un amor diferente, que ya no se ve en otra gente Este amor re engaña, no miente, este es un amor diferente Te amo, te amo, te amo, eres todo en mi vida No puedo evitarlo, te llevo en el alma prendida Ni la fuerza de los mares se compara con las ganas de abrazar tu dulce boca y de acariciar tu piel Te amo, te amo, te amo sin una mentira No puedo evitarlo, te llevo en el alma prendida ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.